Esto pasó en Radio Noticias. El sábado a la mañana nos vamos a encontrar en el Paseo de la Memoria, a hacer una puesta en valor del espacio de la Avenida 32 y Costanera de Santa Teresita. Está realmente muy lindo el paseo, hace poquito ha desembarcado ahí todo el equipo de la delegación de Santa Teresita y lo han dejado realmente hermoso. Pero bueno, para nosotros es muy importante ese lugar simbólicamente, así que vamos a ir, vamos a preparar los canteros para plantar el 24, vamos a pintar los pañuelos que están en nuestra pequeña ronda de pañuelos ahí en ese paseo. Así que ahí sí invitamos a quienes tengan las ganas, el deseo de venir a hacer su aporte a ese espacio con los protocolos del caso, en un ambiente abierto, con distanciamiento y demás, bueno, que se puedan acercar a las 10 de la mañana al Paseo de la Memoria. Somos Radio Noticias.